Se trata de una decisión política y no técnica, dice Jorge Herrera, dirigente de la Transportación Urbana de Loja. No cabe duda que la elevación de las tarifas de transporte es justa y necesaria en una ciudad donde se mantiene el mismo costo del pasaje desde hace 10 años, dice el dirigente. La ciudadanía está consciente que nada cuesta igual después de este tiempo. Los transportistas no pueden seguir trabajando con utilidades que no justifican ni la inversión. Y es claro que pesa más un cálculo político que en realidad tomar decisiones responsables, ¿no es cierto? La ciudadanía es consciente de que todo ha subido, absolutamente todo. Vean, si se van a lo mejor al mercado, oiga, la libra de papa ya no cuesta lo mismo que costaba hace 9 años, ¿sí? La libra de arroz ya no cuesta lo que costaba hace 9 años. Entonces nosotros también como transportistas también somos ciudadanos, pues también tenemos esos gastos, ¿sí? Y de una u otra manera esto es un negocio, como cualquier otro negocio tiene que ser rentable y sostenible. En el municipio se aduce que se hizo un estudio técnico sobre la base de un número de pasajeros proyectados y no reales, y que no existió un estudio sobre una tarifa socialmente justa. Esta vez habrá que hacer esos cambios, dice Arreda. Hacer la consulta en realidad en qué tiempo nosotros podremos volver a presentar nuevamente en donde ya se haga un estudio con valores reales. Valores reales me refiero ya a ubicar dentro del rubro de número de pasajeros la cantidad de pasajeros reales, ¿sí? Y ahora sí tenemos una cantidad de pasajeros reales que existe dentro de la transportación y a lo mejor que no, que no nuevamente salga este estudio sesgado con un número de pasajeros proyectados. Esto no es confrontar al pueblo con tapelo, simplemente hay que entender las cosas como son y todo tiene su implicación y la ciudadanía en realidad invitarle a que sea consciente, ¿no es cierto?, de toda la carestía de los gastos que existe y pues se pueda a lo mejor llevar ya de una mejor manera. Los transportistas no hablan de medidas de presión, hacen un llamado al diálogo a la ciudadanía y a las autoridades para solventar la crítica situación que están pasando los transportistas, según su dirigente. Edison Sánchez, Mundo Visión.